amigas amigos estamos de regreso en su programa viva mejor hoy hablando sobre disciplina positiva en compañía de la psicóloga Karina Bustamante y Jenny Chávez de Landiva recuerden que pueden hacer sus consultas a nuestra línea telefónica el 042-221618 y a través de nuestra página del facebook viva mejor tv precisamente tenemos una persona en nuestra línea telefónica que nos está esperando para su consulta hola muy buenos días buenos días yo quería comentar con la doctora porque tengo dos niños tengo una de 9 y una pequeña de 4 años correcto y he tratado por lo más posible de que poner una educación en donde no haya castigo físico pero se pasan todo el día peleando o sea es como que no pueden estar juntos ni separados ok y que puedo hacer porque la niña apenas se molesta al otro grita llora y a veces me ponen en un punto en que me desespera me imagino mi querida amiga cual es su nombre Marta Marta y de donde nos llama de Guayaquil ok muy bien Marta yo creo que el sentimiento es compartido verdad a veces es una situación es muy frecuente ¿no? yo creo que si bien es cierto a veces uno se siente como que fuera el único que le está pasando pues bueno le garantizo que no es así pero con que le podríamos decir a nuestra amiga Marta para asesorarla para ayudarla un poquito en relación a la forma dice ella que está tratando de evitar este tema de los castigos ¿no? pero ¿qué está pasando? y parece que hay algo que no le está resolviendo el problema ¿no? claro y también suele pasar mucho que bueno no utilizo castigo físico decido no hacerlo pero me quedo sin herramientas ok entonces ahora ¿qué hago? no quiero usar el castigo físico pero ¿qué puedo hacer? en este caso conflictos entre hermanos vendría a ser el tema de preocupación de Marta es común que los hermanos peleen ok si esto va a pasar tenemos dos niños de edades muy distantes ¿verdad? cuando hay conflictos entre hermanos el padre en ese momento puede conversar con ellos con anticipación ok para poder en este caso una niña de las niñas tiene cuatro años ¿verdad? pero igual ya uno puede dialogar ¿no? y tratar de identificar qué es lo que está pasando ¿sí? los conflictos se dan por algún tema específico, puntual ¿no? que se yo, hay niños que pelean porque no saben compartir, hay niños que pelean porque la hermanita quiere estar todo el tiempo con el hermanito mayor hay niños que pelean porque entre ellos se dañan las cosas entonces habría que identificar cuál es el problema que están teniendo los hermanos para poder conversando con ellos según este problema se puede involucrar a los niños a buscar las soluciones al problema miren que interesante porque usualmente uno como padre ¿qué hace? pretende uno proponer la solución exacto si es una cuestión de juguetes ah ya, toma tú tu juguetes a todo el otro ya exactamente entonces una herramienta que Marta puede utilizar es preguntarle a sus niños qué soluciones ellos proponen para el problema que están teniendo el problema en cuestión supongamos que es el no compartir ¿sí? entonces entre ellos van a dar ideas para solucionar su problema luego ellos van a elegir una de estas soluciones y van a intentar durante el transcurso de la semana cuál solución ¿verdad? esta solución si la solución no funciona entonces se pasa a la siguiente solución ¿sí? ¿por qué proponemos esta herramienta? porque así le damos al niño la oportunidad de que él sea capaz de resolver sus propios conflictos y uno pasa a ser una especie de árbitro exactamente entonces estamos entrenando a nuestros hijos en una habilidad de vida valiosa sin duda que a su vez lo va a llevar a sentirse muy seguro de sí mismo a largo plazo correcto esta puede ser una herramienta que Marta puede utilizar fantástico ¿sí? hay un sinnúmero y está bien si por ejemplo bueno en nuestro caso la de 10 y la de 5 no se apelan pero la de 5 y la de 2 sí hay algo ¿no? o sea la más chiquitita se enfrenta a la de 5 ahí va y bueno en este caso de 5 y de 2 resulta ser que agarras a la de 5 que es con la que se puede dialogar ajá puedo dialogar puedo sentarla y todo está bien como que agarrar al mayor al hermano mayor para que él pueda porque el más chiquito como que no conecta todavía claro lo que pasa es que en este caso tienes la limitación una limitante es la edad de tu niña y todavía cognitivamente no está lista para que tú puedas decirle a ver busquemos una solución correcto porque cuando hablamos de un niño de 2 años estamos hablando de que tenemos más bien que entrenarlo y enseñarle así es ¿sí? entonces el abordaje es totalmente diferente cuando hablamos de niños de 1 a 3 años de edad cuando ya hablamos de niños como los de Marta ¿verdad? podemos ya utilizar la resolución de conflictos la resolución de problemas ¿verdad? que es la que yo estoy proponiendo pero también Marta puede utilizar consecuencias lógicas ¿sí? ¿qué significa esto? cuando los niños peleen Marta les puede pedir a ambos niños que cada uno se retire o simplemente se separen ¿no? en diferentes ambientes ¿no? para que la pelea pare ¿sí? esto puede ser tiene que ser anunciado a los niños es muy importante que para que una consecuencia sea lógica se anticipe al niño lo que va a pasar correcto porque así el niño entonces tiene el poder de decisión el niño decide qué es lo que va a suceder ¿sí? luego en el momento en que se esté dando el conflicto el adulto procede a llevar a cabo lo que ya se anticipó con respeto ¿no? estar tranquilos ¿verdad? eso porque bueno ves a los nenes peleando y tú estallas o bueno aguantas o tal vez las primeras horas de la mañana bueno ahí sí en la tarde ya no ya no no sé como qué exacto y tampoco yo puedo pedirle a mis niños que ellos se controlen emocionalmente o que estén tranquilos si yo como adulto no estoy siendo un ejemplo y de hecho precisamente ¿qué les parece si vemos una nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción justamente acerca de los principios de la disciplina positiva? principios de disciplina positiva los cinco criterios a tener en cuenta para una disciplina positiva son ser amable y firme al mismo tiempo ayuda a los niños a sentirse importantes ser eficaz a largo plazo enseñar valiosas competencias para la vida como el respeto la habilidad para resolver problemas participación colaboración y responsabilidad bien justo estamos hablando ahorita tras cámaras del tema de los principios ¿no? que suenan como que muy bonitos ¿no? que fácil que se ve ¿no? muy fácil y realmente hay cosas como por ejemplo lo que decías hace un momento de que hay que anticipar a los niños la consecuencia lógica muchas veces acá Jenny también me pone las intensas porque yo voy de una a la consecuencia y no le doy la anticipación entonces cada rato estoy retado por ella no, no, pero es no tanto así lo que pasa es que ahí lo niega lo niega porque estamos en vivo en cámara lo que pasa es que de alguna u otra forma este con los talleres de disciplina positiva que tú y yo hemos asistido este bueno como mamá como mujer de alguna forma he aplicado las herramientas pero tal vez de una forma más dulce ¿sí? y este bueno eso era también lo que estamos conversando ¿no? al principio escuchando todos estos principios uno dice bueno se ve fácil voy a hacer que mis hijos hagan esto muy rápido y no es así pero no es así no es así yo pienso que requiere requiere toda una preparación y justamente por eso están los talleres que tú impartes y demás y que de eso vamos a hablar en un ratito más ¿qué te parece si primero contestamos una llamada telefónica que me acaban de comentar que tenemos en espera? hola muy buenos días hola hola buenos días ¿qué tal? bienvenida mi amiga ¿cuál es su nombre? mi nombre es Cecilia le llamo por una preocupación que tengo ¿cómo no? díganos ¿sabe que tengo un niño que ahorita ya tiene 15 años? ¿ya? pero siempre ha sido mentiroso ya no sé cómo quitarle eso no sé cómo corregirlos ¿sabe que el papá le ha dado duro? pues yo la verdad estoy un poco más blanda pero el papá sí que le ha dado duro mi esposo ya y no ha funcionado definitivamente no ha funcionado no sé si llevarlo a alguna terapia o sea el problema puntual en este caso es que es muy mentiroso que dicen muchas mentiras sí ok muy bien Cecilia encantado vamos a preguntarle a Karina ¿qué le podemos decir a Cecilia sobre el caso de su hijo? Cecilia nos comenta que el papá del chico en este caso porque ya no es un niño ha sido muy duro con él ¿sí? ¿qué suele pasar? suele pasar que los chicos para evitar el castigo mientan ok ¿no? es decir se convierte más en un mecanismo de defensa algo exactamente o esconden claro porque no quiero que me castiguen no quiero que me reten entonces empiezo a utilizar la mentira para salvarme ok entonces probablemente digo probablemente porque en base a lo que comenta nuestra televidente ¿verdad? el chico puede estar utilizando la mentira más bien como un mecanismo de defensa exactamente y bueno en ese caso habría que analizar tal vez las cosas un poco más a fondo para poder llegar al meollo del asunto pero en definitiva el hecho de que la agresión digamos física el castigo físico definitivamente no es una estrategia que va a cambiar el hecho de que mientan claro el ejemplo también ¿no? eso es muy importante claro claro porque bueno como padres tenemos que ser honestos si pretendemos que nuestros hijos lo sean eso lo mencionamos anteriormente todo lo que yo quiero que mis hijos sean las habilidades de vida que yo deseo que mis hijos posean o desarrollar en ellos obviamente las tienen que ver en nosotros las tienen que ver en nosotros bueno ¿y qué les parece si hacemos una pequeña pausa y en el siguiente bloque hablamos un poquito justamente de cómo aplicar las distintas herramientas para que estos principios tan bonitos que hemos escuchado realmente se puedan hacer realidad ¿de acuerdo? bien amigas y amigos enseguida regresamos no se vayan recuerden que estamos recibiendo sus consultas a través del 042-22-16-18 hoy hablando sobre disciplina positiva en BioMejor la noche está para un reggaeton lento y si es que no se va a ganar ese tiempo permíteme bailar contigo esta pieza entre todas las mujeres se resalta tu belleza me encanta tu firmeza te mueves con...